De lejos, la película del streaming que más nos ha impactado en las últimas semanas es Misión de Rescate 2, el ambicioso contenido original de Netflix que trajo de vuelta al popular Chris Hemsworth. Y como de costumbre, nuestra misión es revelarte los detalles más interesantes de una cinta realmente espectacular. En el 2020, Misión de Rescate se convirtió en una de las películas más vistas del streaming y de la historia de Netflix. Y como era de esperar, esta plataforma convirtió tal suceso en una de sus franquicias más atractivas. Es por eso que en la presente temporada ya muchos se han dejado volar la cabeza por la nueva aventura de Tiger Rake, un letal mercenario australiano de operaciones encubiertas que, después de sobrevivir a duras penas a las graves heridas de su misión anterior, se ve obligado a regresar para reunirse con su equipo y rescatar de la cárcel nada menos que a la hermana de su exesposa y a sus dos hijos, además de salvarlos de las garras de un sanguinario sindicato criminal de georgia. Misión de Rescate 2 fue filmada en Australia, República Checa y Austria, bajo la atenta mirada de realizador Sam Hargrave, experimentado doble de escenas riesgosas y coordinador de acción en numerosos films, entre ellos varias entregas del universo Marvel. Hargrave debutó como director de largometrajes con la primera entrega de esta franquicia y gracias a su estupendo trabajo se ha convertido en un cotizado cineasta del género de acción que ya trabaja en otros proyectos, además de la ya confirmada tercera entrega de Visión de Rescate. Pero en esta segunda parte destaca dívidamente toda una hazaña cinematográfica, una toma continua de 21 minutos de pura acción que lucen como si se hubiera filmado de corrido sin ningún corte de edición. Esta secuencia incluye una masiva pelea en una prisión, una infartante persecución de autos y algo nunca antes visto. Dos helicópteros atacando un tren de carga que va a gran velocidad, con uno de ellos aterrizando sobre dicho tren en movimiento y Chris Hemsworth y otros actores muy cerca del peligro. Estos demenciales 21 minutos significaron mucha planificación con 124 páginas de guión, 5 meses de ensayos y 29 días de filmación. Y es que las secuencias largas sin cortes se han convertido en el sello de la franquicia, ya que en la cinta original también se incluyó una muy bien lograda toma continua de 11 minutos y medio. No obstante, el plano secuencia de la secuela es mucho más largo, extremo y complejo. Y casi todo lo que vemos en este es real y no digital. Así para la parte de la cárcel se necesitaron 400 dobles de riesgo a temperaturas bajo cero. Para la persecución vehicular se consiguieron y modificaron más de 250 autos siempre al mando de conductores profesionales de acción. Y para el gran cierre de la secuencia se utilizaron helicópteros reales, un tren de siete vagones y una vía férrea de 58 kilómetros. Con tal despliegue ya nos preguntamos qué impresionante plano secuencia veremos en la tercera entrega. En su parte merecen las explosivas escenas filmadas en Viena, la capital austriaca, donde se cerraron por dos semanas los negocios de la moderna zona de Donaplaté, hogar de las emblemáticas torres DC, los rascacielos más altos de Austria que también fueron protagonistas importantes de la acción. Por supuesto, la preparación física del elenco de visión de rescate 2 fue ardua. Chris Hemsworth entrenó de una manera distinta a anteriores films, ya que tenía que ser más ágil y decir más delgado que cuando encarnó a Thor. Y en general, los actores trabajaron por muchas horas, tanto en sus cuerpos como en el manejo de armas, al punto que casi no necesitaron dobles para las escenas de acción más peligrosas. Sobre todo, en el caso de Chris, quien tuvo que aprender más de 2.500 movimientos coreográficos para la cinta. Esta es la peligrosa misión de Netflix que no tiene absolutamente nada que envidiarles a las superproducciones de la pantalla grande y que ya ha rescatado a millones del aburridiento al menos durante dos horas. Así que si no te has unido al equipo de Tyler Ray, aún estás a tiempo. ¡Gracias!